de esta forma creo que es allí y ya esta ah no, un ascensor gírate, para que pueda disparar mierda, me he cargado Fua hay hunter allí vale, muerto jefe maestro, al habla el capitán del río las que acaba de llamar, que buen momento para reunirte con nosotros señor, cuál es nuestro estado ese satélite ha abatido las defensas de la nave y está extrayendo datos de sus ordenadores ahora mismo podemos romper la conexión el contacto principal está en el casco superior la ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento hay una mantis atracada ahí dentro cógela necesitarás potencia de fuego extra comienza 2 sector 15 ahí arriba no habrá en marcha yo llevo el cañón hay unos sistemas de contención de incendios no aparece ¿la pillas tú? pues... saldrán 2 ¿no? no creo pillarla tu pillarla tú ¿yo? no sé cómo yo tengo yo el tanque la escotilla de la calzada está bloqueada ¿no se pueden subir los dos? entonces ahora ¿cómo voy yo? guardando Ah, no, mira, me dejan aquí dos cuadras, ¿eh? Jo, venga, revienta eso Ah, que reventar Vamos, sí Uy Ya es por aquí, ¿eh? ¡Mierda! No Ya ¡Hala, hala, hala! ¿Qué he hecho yo, tío? ¡Claro, yo moro! ¡Ah, todos los rayos! El capitán ha dicho que el didacta ha entrado por la cubierta exterior ¡Hay que ir allí! ¡Ah, todos los rayos! ¡Poder, ahí es con el cañón, esto! ¡Ah, todos los rayos! ¡Ah, todos los rayos! ¡Aplausos! Neutralizalos para que podamos reactivar los cañones y demuestra que somos algo más que un gran pisapodeles. Allá vamos, comandante. Corto. ¿Por aquí o qué? Ah, por atrás. Ah, ¿qué es por atrás? Veo los inhibidores. Tres de ellos. Dispárales. Primer inhibidor fuera. Andos. Ya, inhibidores neutralizados. Que bonadado, tío. Cervante. ... ¿Qué se ha suicidado el Banshee contra mí o qué? No es mierda, me gana a matar No, yo estoy muerto, ¿eh? Bueno, voy a morir Aguanta ¡Lol! ¡Qué hay! Déjamela, déjamela a mí Vale, vale, vale Y ya la nave esa se está acercando Bueno, pero este cañón tan grande de aquí Está por algo ¿Qué? El cañón este del centro Que está por algo El cañón este Mantenlos a raya Unos minutos más Izquierda Así se hace Capitán del Río Acierra 117 Red del magro operativa Pero nuestro repetidor es más Inicia la conexión manualmente Hecho Controles más restante Planos y Funciona diegad no se retire El río de la infinita, estado amarillo, tranquilos, jefes de sección, informad, evalúan daños. No we, ¿y eso? Vale, es rebe. Ah. Señor Lasky, la misión de la Infinity ha sido localizar los anillos a lo que quedan y establecer bases para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos unos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero últimamente han tenido contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Qué interesante. Estos símbolos se derivan del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos han logrado extraer unas coordenadas. Te daré tres posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Valder. Lasky, ve tú delante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza en el mando de la flota. O sea, ¿que nos vamos? Señor, la Infinity ha hecho retroceder al didacta. Es vulnerable. Él no es el único. Mira, creo que en concreto tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. Un saludo. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.